... ...lo hemos explicado ya en alguna ocasión... ...pero quizás no esté de más explicarlo... ...hemos tenido durante la noche del jueves... ...prácticamente durante todo el viernes... ...el paso de un frente, un frente lluvioso... ...el frente tiene que ser necesariamente lluvioso, no... ...lo que sí, un frente es la zona de contacto... ...entre dos masas de aire, obviamente con distintas características... ...porque obviamente, pues porque si las dos masas de aire... ...tuvieran las mismas características sería una sola masa de aire... ...o sea si hay dos masas diferenciadas... ...porque tienen características distintas... ...se denomina frente frío, a ese frente que marca la entrada... ...de una masa de aire más fría... ...que la que hay en un determinado lugar... ...al ser aire más frío... ...el aire más frío pesa más... ...el aire caliente pesa menos... ...por eso vuelan los globos aerostáticos... ...porque el aire al calentarse separa las moléculas... ...entonces en el mismo espacio... ...en el mismo volumen... ...hay menos peso de aire, pesa menos... ...el aire frío pesa más... ...entonces cuando entra una masa de aire frío... ...para los aficionados o aficionadas al fútbol... ...entra por los tobillos... ...entra a ras de suelo... ...eleva la masa de aire que haya... ...y al elevarse, esa masa de aire... ...va a hacer que toda la humedad que tenga... ...se condense... ...trapajazo de agua... ...si a eso le añadimos... ...las características de humedad, etcétera... ...detrás de ese frente... ...que deja, como en este caso, agua... ...viene esa masa de aire frío... ...que ha provocado la aparición del frente... ...dicho de otra manera... ...durante la noche del jueves... ...durante todo el viernes... ...hemos tenido... ...el paso del frente... ...de esa frontera, digamos... ...entre las dos masas de aire... ...pero ahora entra... ...la masa de aire... ...más fría... ...que la que teníamos antes... ...y ciertamente... ...se va a notar... ...la caída de la temperatura... ...no tanto la temperatura máxima... ...pero la temperatura mínima... ...puede caer en los próximos días... ...por debajo... ...caerá casi seguro... ...por debajo de los cero grados... ...teniendo en cuenta que... ...esta noche pasada... ...hemos tenido cuatro o cinco grados de mínima... ...esta noche que nos espera... ...entre el viernes y el sábado... ...ya estaremos a un grado... ...y muy posiblemente... ...para el... ...el sábado y domingo... ...estaremos a dos, tres grados bajo cero... ...pues la verdad es que... ...lo vamos a notar... ...y lo vamos a notar... ...bastante... ...y tenemos... ...el paso de ese frente... ...guboso... ...imágenes que hemos escogido... ...a partir de las doce de la noche... ...de la medianoche... ...tenemos ese paso de frente... ...y tenemos esas pequeñas espirales... ...que marcan la ubicación... ...de Elena... ...esa segunda borrasca... ...después de Gabriel... ...esa ciclogénesis explosiva... ...hemos tenido Elena... ...una borrasca muy profunda... ...y que nos deja... ...nos deja el paso... ...a estos frentes... ...que han dejado... ...las precipitaciones... ...y les recordamos... ...en un anticiclón... ...el viento gira en la dirección... ...de las aguas del reloj... ...y en una borrasca gira... ...en dirección contraria... ...a las aguas del reloj... ...con lo cual va a entrar viento... ...de... ...componente... ...norte... ...noroeste... ...pero sobre todo... ...viento... ...de latitudes... ...muy, muy altas... ...de procedencia ártica... ...prácticamente viento polar... ...algo de humedad... ...al pasar... ...por el Atlántico... ...digamos que... ...de alguna manera... ...se va a templar un poquitín... ...no es lo mismo que si nos procede... ...ese viento de... ...de centro Europa... ...que son las famosas... ...eh... ...masas de aire... ...polar... ...siberiano incluso... ...que es bastante... ...bastante... ...más... ...insistimos... ...aquí bueno pues le hemos dado un... ...le hemos oreado... ...ligeramente... ...y algo... ...algo... ...templea... ...el tiempo que vamos a tener... ...durante los próximos días... ...vamos a ver como... ...Elena se va desplazando... ...de la zona de Italia... ...y va a acabar por desaparecer... ...y el anticiclón... ...va a ocupar... ...su lugar... ...el viento va a ir... ...rolando progresivamente... ...hasta... ...la componente norte... ...esistimos... ...esa bajada de temperatura... ...y vean por cierto... ...la diferencia entre Gabriel... ...que apareció y desapareció... ...la ciclogénesis explosiva... ...y elena... ...que aunque con menos fuerza... ...va a continuar... ...con una estructura más o menos definida... ...durante bastantes más días... ...en cuanto a precipitaciones... ...para el sábado... ...prácticamente no vamos a tener... ...en nuestra zona... ...todavía hay posibilidad de que caiga algo... ...pero prácticamente ninguna... ...y a lo largo de los próximos días... ...vamos a estar exactamente igual... ...es decir, van a aparecer corrascas... ...pero el anticiclón... ...que va a estar situado prácticamente... ...en la latitud de Lázarez... ...va a desviarlas... ...hacia el norte... ...el tiempo que vamos a tener... ...para el fin de semana... ...comenzando por el sábado... ...vamos a tener cielo nuboso... ...cubierto sobre todo en la zona... ...de la Sub-Bética... ...pero a lo largo de la mañana... ...ya se van a ir abriendo... ...grandes claros... ...esta misma evolución... ...la vamos a tener con el viento... ...vamos a tener rachas... ...de viento fuertes... ...muy fuertes en lugares altos... ...pero también irán decreciendo... ...a lo largo del día... ...la cota de nieve... ...empezará en torno a los... ...1000-1200 metros... ...pero conforme escampe... ...bajará... ...hasta los 800-900 metros... ...es decir... ...por la cota de nieve... ...podría llegar a nevar en los pedroches... ...pero... ...va a bajar la cota... ...al ritmo que desaparecen las nubes... ...si cayera algo... ...por la tarde... ...muy posiblemente... ...sería en forma de nieve... ...pero va a ser muy difícil... ...que caiga algo... ...porque como decimos... ...ya habrán pasado las nubes... ...pero que significa esto... ...que vamos a tener una bajada... ...de la temperatura... ...muy notable... ...estaremos en torno a los 8-10 grados... ...de temperatura máxima... ...y cerca de los 0 grados... ...de temperatura mínima... ...lógicamente por la noche... ...al quedarse raso... ...la bajada se va a notar mal... ...la sensación térmica... ...realmente va a ser gélida... ...dicho de otra manera... ...que se está poniendo un fin de semana... ...para pasarlo al lado de una candelita... ...o algo por el estilo... ...realmente excepcional... ...como decimos... ...no va a haber precipitaciones... ...vamos a tener todavía algo de viento... ...el sábado... ...pero sobre todo lo más destacable... ...va a ser... ...la caída de la temperatura... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos el lunes a la misma hora... ...tas el momento... ...cuídense... ...abríguense... ...sean felices... ...y no me sean ni fieles.